Este fue uno de los momentos, yo creo, paradigmáticos de este debate. Una de las cosas que hablábamos anteriormente era de Patrick Murphy, el problema que tiene, y lo hablábamos hace solamente unos minutos, es si tiene tiempo y por qué los demócratas continúan e insisten en nombrar precisamente candidatos que vienen del norte cuando lo que tienen que ganar es el sur y lo continúan haciendo. ¿Cómo va a afectar esto a los candidatos locales, Congreso, representantes estatales, etc., etc., demócratas y republicanos? Yo creo que como va a afectarlos, como hemos visto de parte de muchos, de decir, miren, presidente, no voy a votar. ¿Estás hablando de Curbelo? Estoy hablando del caso de Curbelo y lo veíamos en el caso de Curbelo y de Ileana, existe creo que, y Curbelo está cómodo. ¿Quién tiene la ventaja hoy, Curbelo o yo? Yo creo que Curbelo y Ileana. ¿Hay alguien que discrepe de que Curbelo tiene la ventaja hoy? No, pero no sé, o sea, yo pude sorprender una vez más. Claro, pero hoy tiene la ventaja. Hoy tiene la ventaja. Si fuera la elección, ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿La ventaja de los fondos? Sí, sí, sí. Sí, el dinero, el dinero. Y hoy estaba Paul Ryan, estaba Jeff haciendo campaña por él aquí y fue el turno de no contestar ninguna pregunta de los periodistas. Pero no solamente los fondos, lo interesante de Curbelo y lo que a la gente le gusta de Curbelo, le voy a decir muy franca, es el bipartidismo, esa idea de llegar y de subirse el avión con el presidente, estar con Patrick Murphy, por ejemplo, y hablar de las cosas, de ir a los manglares. Eso es lo que le gusta a la gente porque está cansado de esa división. Porque una de las cosas es que básicamente lo que hemos visto, Anitere Flores ha tomado una posición, sabíamos que Anitere era una de las grandes conservadoras del Senado Estatal y ahora se ha movido hacia el centro. Está hasta a favor del mínimo en 15 dólares. Y Liana lo está. Se han desmarcado una serie de posiciones conservadoras. ¿La base lo va a afectar con su base? Bueno, hubo varios republicanos que dijeron que no lo subían, incluida Hillary, que al principio decía que se quedaban 12. Ajá. Sí, pero con Bernie Sanders se puso un poquito de dinero. No, cuando ya le tocó sin Bernie. Yo creo que en general hay un efecto Trump que no estamos viendo directamente. ¿Va a afectarlo? Y está afectando las posturas de muchos candidatos. Nosotros diríamos que aquí en el Congreso, en la Cámara, baja, todavía manda el señor Jerry Mander, más conocido como Jerry Mangring. Y eso es muy difícil de superar en una sola elección. El Senado es completamente distinto. Pero cuando existe el temor de que el vendaval tóxico Trump puede lesionar un candidato, creo que estamos viendo en muchos distritos una retirada, un distanciamiento directa e indirectamente. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad. Yo me la paso viendo oportunidades, tal vez por optimista que soy. Pero el hecho de que tanto republicano haya tenido que amañar su discurso y hacerse un poco más centrista, da ciertas esperanzas de que el próximo Congreso sea operativo y no esté tan paralizado como esto. Digo que da ciertas esperanzas, pero al final de cuentas el dinero es el que en últimas termina mandando. Pero, imaginarse uno las posiciones actuales de Iliana o las posiciones actuales de un Curbelo. Un Curbelo que tiene que ser centrista porque el distrito es esencialmente demócrata. No podría ganar un republicano si mantiene un discurso netamente republicano. El señor Curbelo se ha sabido adaptar muy bien. Se ha incorporado elementos como el tema del medio ambiente. Habla muy bien del tema de inmigración, que son asuntos que le preocupan mucho a la gente del distrito. El patrón del congresista republicano, de ahora en adelante, si Curbelo, y Curbelo tiene grandes posibilidades de ganar. Si Curbelo termina ganando, el patrón, el molde que van a adoptar muchos republicanos a través de toda la nación es esta. Porque los republicanos se están dando cuenta que cada día su electorado es menor, tienen que acudir a demócratas, tienen que acudir a independientes, si quieren mantener. Para eso es que a Curbelo le están poniendo todo el dinero que le están poniendo arriba, porque lo están tomando como balón de prueba. Si Curbelo puede ganar en un distrito demócrata, con un discurso de esa índole, de ahí en adelante, lo que Ryan va a demostrar, si Curbelo pudo ganar aquí, ustedes pueden ganar en otras partes del país. Y para agregar a lo que tú acabas de mencionar, no podemos descartar el hecho de que los republicanos se están dando cuenta que los republicanos más jóvenes están cambiando y son un poco más liberales que el republicano convencional. Y Curbelo es el ejemplo perfecto o, digamos, el experimento perfecto por la edad y la generación de Carlos Curbelo. Tiene niños pequeños, podríamos decir, de la generación nuestra, que en este momento somos padres. Y obviamente eso lo que está mostrando es el republicano más joven no quiere tantos estigmas de antes y está cambiando. Y otra cosa me parece sumamente importante para el Estado. Uno de los grandes problemas, y lo digo con todo respeto a nuestros congresistas estatales, que tiene la Florida, esta la hace. Porque desafortunadamente esta legislatura ha hecho muy poco. Entonces irse al centro creo que también eso va a ayudar. Yo creo que hay una, perdón, una de las cosas con el tema de Curbelo, además de lo que se valora dentro del partido republicano que no se vio tanto del demócrata, es el hecho que ha sido consistente con su ciudad desde un principio. Sí lo criticamos cuando dijimos, ¿cómo puede ser que esté tan en contra de Trump? Pero él dijo, yo no lo puedo apoyar. Y dentro del partido republicano, por ejemplo en el caso de Marco Rubio y muchos otros, que se cambiaron de bando porque a mitad de camino dijeron, bueno, terminó siendo el elegido y ahora nos toca, han perdido credibilidad en ese electorado que está cambiando del político, que cambia de color dependiendo de la ocasión. Han tenido la suerte, han tenido la suerte que Trump se está suicidando él mismo políticamente. ¿Y pero qué van a hacer ellos? Si Trump estuviera por cinco puntos ganando el Estado de la Florida, la historia de todos estos acercos fuera... No quiero hacer un huevo de palabras, no es un huevo de palabras, fíjate, no es un huevo de palabras, que si hacemos un análisis topográfico de los Estados Unidos vamos a ver que el señor Jerry Mander ha logrado imponer incontables bolsones rojos, totalmente rojos, que no tienen que modificar su postura. Y yo diría, si vamos a hablar de predicciones, que el señor Paul Ryan, por muchas razones, se las ve muy negras, tampoco es un huevo de palabras, en el próximo Congreso, por una serie de razones, porque el caucus, digamos, de derechas, dentro de la Cámara Baja, va a ser más feroz, más agresivo, no hay porcentaje, con una victoria de Hillary Clinton por medio. Pero mira una cosa, dijimos otra cosa al principio del segmento, yo creo que sí tiene entonces un buen chance Joe García, por un tema y es, a pesar del gerrymandering y a pesar de las dificultades que tenemos con esto, por el distrito, la fórmula que tiene que usar Curbelo para ganarle a Joe García, ya la usó y ya le funcionó. Y los comerciales en televisión parece que fueran de hace dos años, porque son exactamente el mismo escándalo, exactamente la misma consecuencia. Y hoy estuvo Joe García en el evento del presidente Obama, estaba parado al lado de Patrick Murphy. No lo subieron a la tarima y nunca mencionaron su... Es que es muy difícil ganar una posición para el Congreso cuando ni siquiera tú puedes mencionar los escándalos sexuales, hay que ha tenido, porque te van a sacar a ti, lo que tú terminaste diciendo también, de la candidata a la presidencia. Y que Hillary Clinton no pueda retratarse al lado de Furman, no se puede retratar al lado de Furman, que se está postulando contra Liliana, no se puede retratar al lado de Joe García, no puede ni siquiera verlo a distancia. Y lo más que puede aspirar Joe García es a ir a estos actos y pararse como tú te puedes parar o como cualquiera se puede parar, saludar a la gente. Y las personas van a decir, ¿quién es el sentido sacándose los mocos al lado de la candidata? Pero hay un tema que sí me parece que queda pendiente y es, al final de cuentas, ¿qué tan profunda va a ser la división del Partido Republicano? Ese es un tema apasionante. Aquí dijo Luis Betancur y dijo también Mayra Yoli, y lo han dicho otros republicanos, que en el Partido Republicano de Trump no tiene cabida Jeff Bush. A mí eso me pareció realmente, y lo he citado ya en varias ocasiones. Bueno, no creo que él quiera ir, pero aparte no tiene cabida por la manera en la que Trump ha manejado las cosas. Yo creo que no tiene cabida otra cosa. ¿Pero qué hace entonces? ¿Hay otro partido que hace cabida otra cosa, Roberto? Por estar hablando de que quiere hacer un medio de comunicación, es que a futuro no sabemos cómo va a reaccionar Donald Trump y tampoco sabemos cómo va a comenzar a actuar el Partido. Pero mira, hablando de cómo cambian las cosas, Mayra Yoli no es republicana, ella es registrada demócrata, y Luis Betancur después de esto dijo, yo creo que me va a tocar registrarme independiente. Luis Betancur, lo conozco de toda la vida, nunca se registrará demócrata. Yo no estoy tan seguro. La cuestión es que cuando una persona... No, tú sabes, independiente. Antes de que el Partido Republicano fuera Partido Republicano, ya los Bushes estaban moviéndose dentro de esa esfera. No se puede hablar de un Partido Republicano en Estados Unidos, puede que no, en Estados Unidos sin Bush, sin el padre, sin el abuelo, sin toda esa familia. Y cuando ya vemos que hay personas que dicen, ese señor no cabe en este partido, es que... Es el criterio de un individuo que no creo que representa la élite. ¿Está así? Es que tiene cambiado, se representa a sí mismo. Y él siempre lo dice, Trump es él, yo voy a salvar al país. Pero yo creo que hay posible un Trump mucho más sofisticado, mucho más preparado, mucho más hábil, que se llama Ted Cruz, que se está preparando posiblemente para aprovechar alguna de estas turbulencias. Una buena versión del siglo XXI, que es Marco Rubio, que también se está preparando para el 20. Regresamos. Y quizás por eso es que no quiere señalar a Trump. Regresamos aquí en Prohibido Calle. Regresamos. Regresamos. Gracias.